¡Ay, chicos! ¡Me encanta pasear por el campo en nuestros días libres! ¡Oh, me están llamando! ¡Ah, Ryder! ¡Hola, Ryder! ¡Dime! Sí, enseguida vamos para allí. ¡Eh, Ryder, chicos! ¡Nos reclaman en el centro de mandos! Para ir más rápido, venid por aquí. Conozco un atajo que descubrí el otro día, que se va muchísimo más rápido. ¡Vamos, seguidme! ¡Está aquí al lado! ¿Estás seguro, Chase? ¿No nos perderemos? Yo prefiero tirar por el camino de siempre. ¡Que no, chicos! ¡Anda, vamos! ¡Ay! ¡Esperadme, esperadme, chicos! Si no recuerdo mal, era por aquí. El otro día llegué en un momento. No lo entiendo. ¡Ay! Creo que me he perdido. ¡Que te has perdido, Chase! ¡Mira que te lo he dicho! Tranquilos, chicos, no os asustéis. Dejadme que me oriente un poco y enseguida encontraré el camino. Aunque no recuerdo a estas casitas de aquí. Creo que nunca he pasado por aquí. ¡Ay, Chase! A mí me da mucho miedo estar perdido en el bosque. ¡Y Ryder nos estará esperando! ¿Qué hacemos? Tranquilos, chicos. Vamos a pensar a ver por dónde tiramos. Mmm... A ver, a ver... ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis pisando mi huerto mágico? ¡Eh! ¿Seréis castigados? ¡Ay! ¡Qué asusta a una bruja! ¿Pero qué nos habéis creído que sois para venir aquí hasta mi casa y pisar mi huerto? Con lo que me he costado plantarlo y que crezcan. ¡Y además son mágicas! Lo... Lo siento, señora. No nos hayamos dado cuenta y nos hemos perdido. ¡No me importa lo que me digáis! ¡Perritos malcriados! Habéis pisado mi huerto y os voy a castigar. ¡No, señora bruja! ¡Por favor! Para deshacer lo dicho y para que lo acontecido sea aniquilado, con este conjuro futuro y pasado, al mar del olvido, ¡lo sé de este robo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué ha pasado! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Somos cerdos! ¡Cerdos! ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde estamos? ¡Esto no es vallaventura, chicos! ¡Tranquilo, chicos! ¡No os pongáis nerviosos! ¡Seguro que algo se nos ocurre! ¡Y cada vez que os ponéis nerviosos, gruñéis como cerdos! ¡Tranquilos, chicos! ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! ¡Parecía un lobo! ¡¿Un lobo?! ¡Los lobos se comen a los cerdos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquilo, Marshall! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cómo voy a estar tranquilo! ¡Que hay un lobo y nos va a comer! ¡Ay, yo me quiero ir de aquí, Chase! ¡Ayúdame! Chicos, lo mejor será que nos hagamos un refugio, hasta que puedan venir a buscarnos Y lo más seguro es que nos hagamos una casa de ladrillos, bien segura ¿De ladrillos? ¡Ni hablar! ¿Qué dice, Ravel? ¡Tardaremos muchísimo en hacerlo! ¡Seguro que nos coge el lobo! Yo la quiero hacer de paja, que tardaremos mucho menos No, no, chicos, que va, ni de ladrillos ni de paja De madera será lo mejor Mirad, aquí hay muchos troncos Acabaremos bastante rápido y será bastante segura Pero, ¿qué decís, chicos? No tienes ni idea, pero vamos a ver ¿Quién es aquí el constructor? Yo me voy a hacer la casa de ladrillos Quien quiera venir, que venga conmigo Y si no, haces la vuestra ¡Ay, este, Ravel! ¿Y si tienes razón? ¡No, no, 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 no! Yo me voy a hacer mi casa de paja ahora mismo Y me voy a meter dentro, porque si no me va a comer el lobo Bueno, pues yo me haré la de madera Espero que me dé tiempo Tengo que empezar cuanto antes Mmm, sí, este sitio será perfecto para hacer mi casita Venga, voy a trabajar duro para acabar cuanto antes Que me da mucho miedo el lobo ¡Listo! ¡Oh, qué bonita me ha quedado! Además se ha acabado súper rápido Me voy a meter corriendo dentro ¡Ay, ay, ay! Mmm, este refugio no estaba aquí antes Mmm, qué buen olor a cerdito ¡Oh, con el hambre que tengo! Cerdito, ¿dónde estás? ¡Ábreme la puerta! ¡No, lobo, vete de aquí! ¡No pienso salir! ¿Qué? ¿No piensas salir, dices? ¡Ja, ja, 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 ja! Soplaré y soplaré Y tu casa derrimaré ¡Oh, no! ¡Mi casa! ¡Ah, que me come el lobo! ¡Ah, socorro, socorro! ¡Ven aquí, cerdito! ¡No escaparás! ¡Te voy a pillar! ¡Qué bonita me ha quedado mi casa! ¡Ches, ches, ches! ¡Menos mal que te encuentro! ¡Corre, corre! ¡Que viene el lobe! ¡Que me va siguiendo! ¡Y me ha derrubado mi casa! Tranquilo, Marshall. Entremos corriendo a la mía. Esta es más segura y seguro que no es capaz de derrumbarla. ¡Venga, corre, corre, Marshall, antes de que llegue! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Otra casita? ¡Cerditos! ¿Creéis que me vais a detener con esto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salid, cerditos! Y ahora no vuelo uno, sino que vuelo dos. ¡No, vete, lobo! ¡Vete de aquí! Si no me abrí, soplaré y soplaré y vuestra casa derrumbaré. ¡Abuuuu! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Os tengo, cerditos! ¡No! ¡Corre, Marshall! ¡Corre! ¡No importa que corráis, cerditos! ¡Os voy a atrapar! ¡ Brief! ¡Quan teme al lobo, feroz! ¡Al lobo, al lobo! ¡Quan teme al lobo, feroz! ¡Qué bonita me ha quedado mi casa! ¡Rabel! 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 ¡Socorro! ¡Que viene el lobo! ¡Que nos está siguiendo y nos ha destrozado nuestra casa! Oh, Rabel, menos mal que estás aquí Tenemos que escondernos cuanto antes Que viene el lobo y nos va a comer Chicos, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo ha derrumbado vuestras casas? Ha sido horrible Soplando y soplando Y nuestra casa ha derrumbado Tranquilos chicos Esta casa no la va a poder derrumbar soplando Vamos, vamos, vamos adentro, corre Aquí estaremos seguros chicos No os preocupéis de nada Ay, ¿qué vamos a hacer chicos? Y ya viene el lobo ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos? Él no se va a cansar de seguirnos Tranquilo Marshall, de momento estamos aquí seguros Ya se nos ocurrirá algo Sí chicos, seguro que Ryder y los otros chicos Nos están buscando Ya veréis como al final saben dónde estamos Y vienen a buscarnos Y Ravel, ¿seguro que esta casa es segura? ¿No puede entrar por ningún sitio el lobo? Ay, que nos va a comer el lobo Oh no chicos, ya está aquí Cerditos, abrid la puerta Os soplaré, soplaré y la derribaré Sopla todo lo que quieras lobo malvado Esta casa no la vas a derribar La he hecho de ladrillos ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? Shhh, no se escucha por ningún lado Me parece muy raro chicos Ay no chicos, que es ese ruido Creo que está entrando por la chimenea Corred esconderos, ponedos a un lado Ay no, ¿y ahora qué hacemos? Ya os tengo cerditos ¿Creíais que podíais engañarme? Venid aquí, que estoy muerto de hambre Oh no, ojalá el hada padrina estuviera aquí ¿Eh? ¿Qué ha pasado chicos? El lobo se ha convertido en un lindo cachorrito Ay lobo, ahora ya no nos das ningún miedo Oh, hada padrina, eres tú ¿Nos has ayudado tú? Sí chicos, menos mal que os he encontrado Ryder me llamó para que ayudara a buscaros Está muy, muy triste buscándonos por todas partes Menos mal que os he encontrado chicos Por poco Dios come ese lobo malvado Gracias hada padrina por habernos ayudado Hemos pasado mucho miedo Y ahora os voy a ayudar a volver a casa amigos míos Que tengáis buen viaje, nos vemos pronto Oh chicos, estamos en casa, bien Sí, hemos vuelto, hemos vuelto Oh que bien, he pasado un miedo aterrador Ese lobo, ay Oh chicos, tenemos que ir corriendo a buscar a Ryder Estará muy preocupado de no vernos Oh chicos, estáis aquí Me tenéis muy preocupado Menos mal que llamé a la bajadrina Y ella me ha ayudado a buscaros Ay chicos Ay Ryder, menos mal que hemos vuelto Hemos pasado un miedo Bueno chicos, lo que importa es que ya estáis aquí Y estáis bien Espera, espera Ryder que te contemos toda la historia Nos perdimos en el bosque Y una bruja nos hizo un cojuro Y entonces aparecimos en el cuento de los tres circuitos Oh que bonito día Voy a ver mis flores, seguro que han crecido Uy que bonitas y que grandes están Le voy a sacar las malas hierbas Mira Connie, ahí está Lea ¿Qué está haciendo? No sé, vamos a preguntarle Hola Lea, ¿qué haces? Ah, hola chicas Pues estoy cuidando mis plantas Que me han crecido unas flores preciosas Oh sí, qué bonitas Pero Lea, veníamos a buscarte Porque vamos a ir al bosque a buscar arándanos ¿Te quieres venir? ¿Arandanos dices? Sí, es que quiero hacer un pastel de arándanos Y me han dicho que aquí al lado en el bosque hay unos muy ricos Y está muy lejos No, que va Lea, está aquí mismo Ven, vamos, lo pasaremos muy bien Pero chicas, esperadme, no corréis tanto Que mira que sabéis que a mí me da un poquito de miedo el bosque Vamos Lea Nina, chicas, vamos, que ya no debe de quedar mucho Connie, ¿estás segura que es por aquí? No me suena nada Nunca hemos estado por aquí Es verdad, a mí tampoco me suena Pero no importa, seguro que ya está cerca Pensadme de los arándanos, chicas Que la tarta va a quedar súper buena Connie, llevamos mucho rato caminando Estamos ya muy lejos de casa Tranquila, Lea ¿Y si nos damos media vuelta y volvemos, Connie? Pero si ya hemos llegado hasta aquí, Lea A ver Mira, ahí al fondo se ve un claro Tiene que ser por ahí Venga, vamos, chicas ¡Ay, Connie! Chicas, mirad ¿Qué sitio es este? No lo sé, no había estado nunca antes aquí Pero Connie, ¿dónde están los arándanos? No tengo ni idea, chicas Pero mirad qué hay allí Un montón de frutitas ¡Qué rico! Pero Connie, no podemos coger eso Eso no es nuestro Mira, tienen una valla Pero chicas, mirad Sí, esto de aquí parece abandonado En mitad del bosque Seguro que no es de nadie Nadie se va a enterar Connie Que no pasa nada, chicas Mirad, mirad qué frutillas Nos va a quedar un pastel estupendo Y no hemos venido aquí para nada Venga, ya las cojo yo Voy a hacer un pastel exquisito Connie, date prisa Tranquilas, chicas Pues venid a ayudarme Y acabaré antes ¡Ay, Lea! Venga, vamos a ayudarle Y así nos vamos antes de aquí Venga, vale La verdad es que estas frutitas Tienen una pinta exquisita, ¿verdad? Y si están abandonadas Porque están tan bonitas No lo sé, chicas Vamos a hacer un pastel exquisito ¿Pero qué es esto? ¿Quién está en mi jardín? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué hacéis aquí, niñas? ¿No veis que estáis pisando Todas mis plantas? Lo siento, señora Pensábamos que no era de nadie Solo queremos unas frutitas Para hacer un pastel ¿Qué pastel, niña ocho cuartos? Niñas mal educadas Mirad Habéis estropeado Todas mis plantas mágicas Son las plantas que utilizo Para hacer mis pócimas Sois tres niñas muy traviesas Os tendré que castigar No, no, señora Perdona Abra, cadabra Paca de cabra Tres cerditos malolientes ¿Dónde estamos? No lo sé ¡Chicas! ¡Vuestras narices! ¡Soy cerditos! ¿Qué? ¡Lea, tú también! ¿Qué? ¡Somos tres cerditos! ¿Pero quién nos ha hecho esa bruja? ¿Pero dónde estamos? Mirad Parece que estamos en un cuento Pues claro, Hopi Somos Los tres cerditos Del cuento del lobo y los tres cerditos ¿Eh? ¡El lobo! Pues claro ¡El lobo! ¿Y qué hacemos? Pues chicas ¿No habéis leído nunca el cuento de los tres cerditos? Tenemos que construir nuestras casitas ¿Casitas? Yo no pienso construir ninguna casita Yo me quiero ir a mi casa ahora mismo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡El lobo! ¡El lobo! Voy a construir la casa Más resistente Utilizaré tochos Así el lobo No podrá alcanzarme ¿Qué, Hopi? ¿En serio te vas a poner a hacer ahora una casita de tochos? ¿Tú no sabes todo lo que tardarás en hacerla? No, no, no Hagamos una de paja Y vayámonos de aquí cuanto antes No Yo empiezo a hacer una de tochos Que no He dicho de paja Pues chicas Ni de tochos Ni de paja Hagámosla de madera Mirad Estamos en el bosque Aquí hay un montón ¿Qué va? ¿Qué va? Chicas Yo voy a hacer la de paja Y la voy a hacer ahora mismo Y me voy a ir de aquí cuanto antes Que no Yo la voy a hacer de madera Ahí os quedáis, chicas Pues yo me voy a hacer la de paja Ya veréis a quién coge el lobo ya Pero chicas No os enfadéis Chicas Será mejor que me ponga de seguida a hacer la casita Sí Este sitio me gusta mucho Aquí construiré mi casita Seguro que soy la primera en acabar Me va a quedar genial Unos últimos retoques más Genial Mirad qué casita tan bonita de paja me ha quedado ¿Lo habéis visto lo poco que he tardado? Voy a ir corriendo por las chicas A decirles que ya tengo la mía Que se pueden esconder aquí conmigo Chicas Que se acerca el lobo Será mejor que me esconda Déjame entrar No, lobo Vete de aquí Déjame entrar Soplaré y soplaré Oh no Chicas Espera Genial Me encanta este sitio Voy a construir mi casita de madera justo aquí Ya veréis qué contentas se van a poner las chicas Cuando vean que he sido la primera en terminarla Voy a darme prisa Ya me queda menos Ya me queda menos Genial Me ha quedado preciosa Voy a llamar corriendo a las chicas Chicas Ya he terminado la casita Corred Coni 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 ¿Qué ha pasado Lea? Ha venido el lobo Y ha derrumbado mi casita ¿Habías terminado tu casita de paja, Lea? Sí, sí, pero ya no la tengo Corre, tenemos que escondernos Corre, corre ¡Au! ¡Au! ¡Vos corráis! ¡Esperad! ¡Abridme la puerta, niñas! ¡No, Lobo! ¡Vete de aquí! ¡No te vamos a abrir la puerta! ¡Soplaré y soplaré! ¡Au! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Corre, Connie! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Qué sitio tan bonito! ¡Oh, qué pena que no estén las chicas aquí para verlo! ¡Había gustado mucho hacer la casita de tochos con ellas! Pero bueno, la voy a acabar súper, súper rápido para darles una sorpresa y que vean que tampoco se tarda tanto en hacerla de tochos. La mía será muy bonita y las llamaré corriendo para que vengan a resguardarse conmigo. ¡Me va a quedar genial! ¡Quiero ser la primera en acabar! ¡Les voy a poner muy contentas a las chicas! ¡Genial! ¡Mirad qué bonita me ha quedado! ¡Chicas! 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 ¡ HUiche! ¡Hopi! 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 ¡Clea, Connie! ¡Por fin estáis aquí! ¡Hopi! ¡Hopi! ¡Corre! ¿Qué ha pasado, chicas? ¿He escuchado al lobo? Sí, nos está siguiendo Ha derrumbado nuestras casitas Y viene hacia aquí Corred, corred Entremos en la mía, mirad Ya lo he terminado, es la de tochos ¡Vamos todos adentro! ¡Abridme la puerta de alguna vez! ¡Vete de aquí, lobo! ¡No te vamos a abrir! ¡Soplaré y soplaré! ¡Abridme! Chicas, chicas ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos va a comer el lobo! ¡Abridme la puerta! ¿Pero qué hace este lobo? ¡Vamos a ver, chicas! ¿Qué le pasa a este lobo, chicas? ¡Au! ¡Au! ¡Abridme la puerta! ¡Aaah! 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 ¿Qué es eso, chicas? ¡Una abeja! ¡Aaah! 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 ¡No para de seguirme esta abeja! ¡Me está picando! Me soplo pero no se va Lobo, tranquilo, las abejitas no hacen nada, ya verás Es que te estás moviendo muy rápido, la estás asustando Vamos, fuera abejita, fuera Mira abejita, una flor Corre, ves a buscarla ¿Ves Lobo? Ya se ha ido Menos mal, lo siento por habernos asustado niñas Es que me estaba siguiendo y quería esconderme Pero Lobo, ¿por qué has destrozado nuestras casas? Yo no he destrozado nuestras casas, yo estaba soplando la abejita Pero he soplado tan fuerte que sin querer he derrubado nuestras casitas, lo siento Ah, era por eso ¿Y qué hacéis aquí niñas? ¿Por qué estáis convertidas en cerditos? Es que la bruja mala del bosque nos puso este hechizo por pisarle sin querer sus plantas ¿La bruja dices? Sí, no sabemos cómo volver a casa Ay, no os preocupéis, la bruja es mi amiga ¿Es tu amiga la bruja, Lobo? Pues claro, es un poco gruñona, pero en verdad es muy buena No os preocupéis niñas, enseguida iré a hablar con ellas y os llevará a casa Oh, vale Lobo, muchas gracias Hasta la próxima niñas, me ha gustado mucho volver a veros Oh, chicas, madre mía, menuda aventura hemos vivido La verdad es que ya tengo ganas de volver a casa ¿Cuánto creéis que tardará el lobo en convencer a la bruja que nos quite el hechizo? No lo sé, Connie Oh, 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 chicas, mirad, ya no somos cerditos, volvemos a ser niñas normales Oh, volvemos a estar en casa, chicas Oh, menos mal, gracias al lobo Menuda aventura hemos vivido, chicas La verdad es que después de todo ha sido divertido Estabais muy graciosas con los morritos de cerdo Amiguitos juguetones, ¿os ha gustado esta historia? Si es así, déjanos un me gusta Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos vídeos Nos vemos muy muy pronto, amiguitos Adiós